Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a un video nuevamente con nosotros. ¿Para que hoy no soy roncada? No, hoy no. Dicen que la Yeli me mató el celular. Es que como ella la tiene que andar llevando la mano, presumiendolo. No, Yeli, yo no soy presumida, vos lo sabes. Pero miren que no lo mete a la billetera, me lo da así nomás. ¿Sabes por qué no lo metí? Porque yo dije, este es más grande, no me va a caber. Sí, ¿sabe cómo soy yo? No me va a caber. Y que le acababa de poner estuche, ¿sí no? Me lo mata. Me hubiera dado duro aquí. Estamos dos desueños, manquita, y a días que no venimos, pero saber si estaba. Bien, porque ahí dijeron que ya va, dijeron. Ahorita que venga ella, vamos a seguir. Ahí viene ella. Gracias. Gracias. ¿Será que no desuelta el chuchu? No, no muerde. No, no muerde a hierba. Ya, no, ningún sellejo. No. Y era dos guardianes. Ahí fue. Diga cómo está muñequito. Ahorita ladró y adiós. ¿Qué riquito? Están lindas, puro muñequita. ¿Vas a cargar? ¿Le enseñaron el flash? No, se ve bien bonita. ¿Cómo ha estado? Aquí siempre. Estando bueno. ¿Para sale, está bien? Sí, aquí la mami. Hola. Hola. ¿Eferma, mamá? ¿Eferma? No. ¿Pero no tiene gripe? ¿No tiene gripe? No. ¿Cómo ya vieron papel ahí? ¿Eferma, mamá? Sí, estaba en el baño, estaba orinando. ¿Estás bien? Sí. Ahí está. ¿Cómo la miras vos? ¿No la miras del gana? Un poco. Sí, estaba más gordita. Estaba más gordita. Sí, lo que pasa es que como viene el guipo fuerte. Por eso, ¿ah? Por eso ella hace algunos días. Y como dice que cuando... ¡Shh! No pone. Ah, se le va a landa. Y dice, hermano, mamita, me... ¿Y le dura, papá? ¿Ah? ¿Le dura varios días? Como tres días. ¿Yo he chocado? ¿Tres días? Sí, como tres días. Ah, pero igual este... Y me imagino que también le hará dolor, ¿va? Pues... ¿No le agarró dolor? En un tiempo sí le agarramos. Pero no le cocía yo la uita de sukinay con mantuese. ¿El sukinay es bueno, va? Es el pacuero. ¿Y no lo trae? Pero el sukinay es chiquito. Pero va que el sukinay es una florcita roja, va? No, esa es moradita. ¿Moradita, va? Sí, moradita. Roja, digo. ¿La que había de laña Lucía que era, hombre? Sí. ¿De la que te enseñé que decían que está yo quitándole las flores, no? Es el bueno, papá, luego te damos. ¿Para que seque el herido, va? Para que seque, sí. ¿Si no te verás que ella me estaba ofreciendo un palito, va? Mi mamá tenía antes. Y nada, tomamos, no te pierdas, no creo que Dolores nos agarran. ¿Pero usted es una pastilla en tu limón? No, no hacen nada. No. Ni después. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Están lindos sus vestidos, cómo le quedan de hecho. Gracias. ¿Era lo manda a hacer? No, eso lo compro hecho. Pero ya puede ser ella. ¿Para ella está estudiando usted? Sí. Qué lindo. Ya puede ser, pero ahorita esto no lo ha hecho, ¿eh? No. ¿Y cuándo me va a empezar a hacer uno? Ya me voy a averiguar. Rápido lo voy a hacer. Sí. Ya vi que no veníamos, doño. Ya vi que no venía, pues. La noche estaba yo quedándome dormida, y vi de las tres niñas. Ah. Y dije, pero esa niña me va a estar muy bien. ¿Se acordó? ¿Por qué íbamos a venir, mire? Dormida y fiesta. Estaba yo viendo puro, viendo, miraba, mi vida. Nos trajo el sueño. ¿Les trajo el sueño suyo? Sí. Yo siempre me acuerdo, usted, aunque no llegan las ayudas así al nombre de usted, Eva, pero gracias a Dios han estado llegando. Me lo mire usted, que yo le pido tanto por su mamá, por usted, y por su hermano, y sus cuñados. Sí, gracias, doña. Me lo pido porque el día y noche yo paso ahí pidiendo por ustedes, por su hija, que yo me la cuido. Gracias. Gracias. Esta ayuda que le vamos a dar a doña Blanquita viene gracias a Levi, Caín. Caín, Levi. ¿Es lo mismo, no? Sí. Los dos nombres bíblicos. Lo malo que le pusieron, Caín, era malo. Levi, Levi, que andaba con Moisés, que era el que ponía el pueblo. Levi, está hecho el nombre, era un nuevo nombre para mi lista, para mis hijos. Es una cosa, Lová. No, Levi era, creo que era un, no te acuerdas si era el que ponía el pueblo en contra de Moisés. Pero es que como hay varios Levi en la Biblia, más no en sí, solo hay uno. Entonces, si yo me confundo porque a veces hay muchos nombres parecidos. Y ahí en la Biblia está, había un tal Juan, no sé qué, un Pedro, no sé qué. ¿Quién? Nadie dijo nada. O sea, mira, pues, había varios Pedros, había varios Juanes. Se ríe. ¿Qué sabe? ¿Varios Pedros? Pero por lo menos, mira, al que no me entienden, pero ya me hice reír. Ah, pues sí. No, pero Caín, Levi, o sea, ya había escuchado voz. Jelly. Jelly, no brincaste. A ver, te voy a grabar. No. Mira, después ahí se ve. ¿Qué estáis de ella con el bimbo, no? Ella con el bimbo. Sí, brindito. Ah, pues sí. ¿Va? Sí. Se ore por el bimbo. Porque ha estado pasando un momento. Estoy orando por él. Va. Por usted, por todo. Gracias. Todo Limón. Por Oscar González, que también como le ayudó. También. ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. Por el que Dios me lo cuide, me lo ayude a usted también. Así es, gracias a Oscar, saluditos. Todas, toditos allá. Digamos que todo Limón. Sí. Porque también yo tengo familias allá. También, va. Tengo mi familia allá con mi tía Nantina, que murió. Ah, Nantina era su doña Nantina. Sí. Pero hace años, va. Sí. Sí, la hermana del tío Pedro. Ajá. ¿Pedro? Sí. Yo tengo una Nantina, pero nadie era así. Como hay muchas Nantinas. Pero es que mira para Ana. Igual que muchas Juárez. Es que André. André la voz. André el... Ay, don Dios mío. André la voz. Es que había varios en la Biblia. Mira, pero es que ella no me entiende. Lo que yo quiero decir es que había varios nombres igual en la Biblia. Pero no se sabe quién era André y Pedro. Pero a Judas había más. No era solo Judas el que persiguió a Jesús. ¿Será? Había otro. Judas Iscariote y Judas Atadeo. Ya la mandó afunada aquí, abaca, a ver. Me van a hacer tira en este video, no importa. Yo lo que quería era le daba a mí, a ver. ¿Reíste otra vez? Miren, ve. Entonces, él mandó cuatrocientos. Uno, dos, tres, cuatro. Gracias a Caín Leví. ¿O Leví Caín? Dios les diga. Le vi Caín, lo vimos. No sé si, es que en el papelito siempre lo miro, pero se me olvida. Que Dios me lo cuide, ahí no le quiera que ande usted también. Va. Igual no, va. No, no, no tenga pena. No. No, como va a creer, yo le voy a dar a usted. Ella le va a dar a usted. No, hombre, si esas ayudas vienen a las personas que necesitan. Yo se lo pagué a usted, Dios me lo bendiga. Que sea mucho. Sí. Gracias. Bendecía a mi Dios, todas sus hijitas, su familia, sus hermanos. Sí, gracias a él que envió esa bendición para dos personas. Tenga misericordia de él que me lo cuide a usted también, que sea muy feliz. Gracias. En nombre de Jesús. Así es. Doña Blanquita siempre nos quiere a nosotras, porque como ella tiene un mal corazón, ¿no? Sí. Y no, al contrario, nosotras vamos a la que tenemos que dar a ella. Sí. Pero yo sé que yo siempre le tengo en la mente a ella y pues le trajimos esa bendición gracias a ella. Gracias a ella, Palito. Para los que no saben, Doña Blanquita es viuda desde hace muchos años y pues está a cargo de su nieta, que ella es especial. Y tiene que tener su comidita para irle dando a ella, ya que como dice ella, siempre va pasando de las personas que le ayudan, Doña Blanquita. Sí, yo me las cuide a usted también, que hace todo mandado. Y yo quiero mucho sus hijitas. Vale, gracias. Y a todas sus familias me van a contestar. Gracias. Gracias, entonces, lo vemos en este video, Vaya. Dios, lo que es toda, de limón. Así es. Que me los cuida todo y todo. Siempre ahora por nosotras, para que Dios nos guarde donde quiera que andemos, porque los accidentes ocurren en cualquier momento. Pero hay que pedirle a nuestro padre, amor, que los guarde, ¿verdad? Que los cuide, en cambio. Viera, yo ahorita tuve un algo feo, me agarró porque ella andaba en el Progreso y acababa de haber un accidente. Viera, ¿qué feo me agarró? A mí me dio miedo porque ella andaba en moto. Ah, pues sí. Y como uno no sabe, va, este, los bolos que andan en las calles. Hay que tener cuidado y pedirle a Dios por él donde quiera que ande. Y para acabar de fregar que le llamé 50 mil veces y no me contestó. No, peor me puse yo. Porque yo dije, con solo que me conteste y que me diga que está bien, dije, yo me tranquilizo. Y de dicha ratita iba llegando a la cárcel. Es que uno. Sí. Hay que pedirle a Dios por él. Que nos guarde, ¿verdad? Que nos guarde, que nos ayude bastante y que sea muy bendecida. Así es. Bajo, doña Blanquita. Vamos a todos. Vamos a todos. Vamos a todos. Y cualquier ayuda, no se olviden de que doña Blanquita aquí va a estar, primero Dios. Dios, nosotros la traemos con gusto. Vamos a ver. Una palabra para, ¿para quién dijimos? Para Levica. Y yo Levica a usted. Mi mami. Es que yo me reí porque estaba hablando de Pedro y que muchos Juanes. Y después de todo se le vi caír. Y en todo. No, pero si estás de acuerdo que hay varios nombres iguales en la Biblia. Sí, es como tantas Juanas ahorita. No, pero a veces yo antes no entendía de que por qué Judas Iscariot era el que había traicionado a Jesús. Y hay otro Judas. Entonces uno se confunde. Judas, ¿qué dijo? Judas Tadeo. Tadeo, el de la chivola. No. Ese es, este, Coyama. ¿Cómo le dicen a la película? ¿Vos es decir, Guasimodo? Guasimodo. Guasimodo. Guasimodo, no sabe. Él se llama todavía Guasimodo. Vamos, adiós. 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 Ella es la India María ahí. Oh, sí. Mira cómo me hago mi trencita. ¿Vos te lo hiciste? ¿Y cuando aprendiste? Yo solita. Me la hago de aquí puro garrobo también. Papá, Dios, mi gente. Gracias, Leví. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga.